¡Dineno a Brasil! Así es, los Pumas pueden perder a Juan Ignacio Dineno y esto es porque se rumora, todavía es un rumor, que se puede llegar a la oferta de 6.5 millones de dólares por parte del Palmeiras de Brasil, así que estarían desarmando al equipo de Pumas que es lo único que le pidió Lilini al equipo que no hiciera, pero la directiva de Pumas parece ser que solo les interesa el dinero y probablemente si se hace la oferta concreta se iría a Juan Ignacio Dineno al Palmeiras de Brasil. ¡Ya! Parece ser que también es un hecho que Eric Lira se va así que, bueno, los Pumas se están desarmando y Juan Ignacio Dineno parece ser que se iría al Palmeiras de Brasil.